Se tensa la situación entre Israel y Siria tras lanzamiento de misiles del ejército de Israel en respuesta a los cohetes lanzados desde este territorio a solo judío. En Israel nombran un gobierno de emergencia que incluyen a los partidos opositores. Netanyahu también dirigirá un gabinete de guerra de tres hombres al que se unirá el líder de la oposición, Benny Gantz, antiguo jefe del ejército. A ellos se sumará el actual ministro de defensa, Joab Galant. La coalición ultraconservadora de Netanyahu seguirá gobernando, pero durante el conflicto no avanzará ningún proyecto de ley que no esté relacionado con el actual conflicto. El presidente ruso dijo en las últimas horas que Estados Unidos intentó sustituir los problemas de Oriente Medio con limosnas y este sería un factor que es en la sola situación actual entre Israel y Palestina. En los últimos años Estados Unidos ha apostado por cerrar necesidades materiales de la población que vive en los territorios palestinos. De hecho intentaron reemplazar la solución de problemas políticos fundamentales con limosnas. El presidente de Rusia criticó las decisiones de la Unión Europea en torno a los manejos del sistema energético. Las acciones de algunos de nuestros socios de las élites occidentales provocaron el caos en el mercado energético mundial, incluido el mercado petrolero. Las consecuencias negativas de estas decisiones politizadas están afectando a toda la economía mundial. Ahora hay que corregirlo y los participantes responsables del mercado tienen que hacerlo. El presidente Joe Biden lanza su apoyo irrestricto para Israel. ¿Saben que hay momentos en esta vida? Lo digo literalmente. En que el mal puro y sin adulterar se ha desatado en el mundo. El pueblo de Israel vivió su momento este fin de semana a manos sangrientas de la organización terrorista de Amazon. El ejército de Siria responde a las acciones del ejército de Israel en su frontera. Y el ejército de Rusia avanza en el frente y según los reportes en las próximas horas obtendrían el control total de el Donetsk. El líder del partido del gobierno israelí y el partido opositor Benny Gantz habrían conformado los primeros pasos para realizar la conformación de un gobierno de unidad nacional. Se conoce que ya se ha firmado el pacto del líder del gobierno y el partido de oposición. El ministerio de la defensa con Gantt Gantz también formará parte de este ministerio de guerra. Así como también se habla de que habrá gente del mismo gobierno que fungirán como observadores y garantes de las decisiones. Así como las autoridades del gabinete de la seguridad actual no tendrán ningún cambio. Lo que se sabe es que el partido opositor ahora tendrá cinco ministros dentro del gabinete de Netanyahu. El gobierno de emergencia que se ha creado en las últimas horas en Israel. Esto fue lo que dijo Joe Biden en su alocución reciente dándole todo el apoyo para el ejército de Israel en su guerra con Palestina. Saben que hay momentos en esta vida, lo digo literalmente, en que el mal puro y sin adulterar se ha desatado en el mundo. El pueblo de Israel vivió su momento este fin de semana a manos sangrientas de la organización terrorista de amas. Un grupo cuyo propósito declarado es eliminar a todos los judíos. Esto es un acto de pura maldad. Más de mil civiles maldados no solo asesinados, sino que fueron masajados en Israel. Debemos ser muy claros en este sentido. Estamos con Israel. La pérdida de vidas inocentes son desgarradoras y de hecho tienen el deber y poder responder a estos crueles ataques. ¿Qué se conoce acerca de la situación entre Israel y Siria en las últimas horas tras los informes que se han publicado sobre supuestos ataques del ejército de Israel contra puntos del Hezbollah en Siria? Se conoce en las últimas horas de un ataque del ejército de Siria a las tropas de Israel. Siria atacó al ejército israelí con un ataque con misiles. Se lanzaron varios misiles desde Siria en dirección a los altos del Golán. En respuesta a la agresión, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, lanzaron ataques de represalia utilizando artillería y proyectiles de mortero, apuntando a los puntos donde creían que se había originado el ataque inicial dentro de Siria. Según se informa, la respuesta israelí implicó un intenso ataque aéreo dirigido a una zona de Deraa donde se cree que están ubicadas las fuerzas militares iraníes. La situación en la región es tensa, dadas las tensiones de largo plazo entre Irán e Israel, así como la difícil situación política y militar en Siria. Si se repiten los ataques desde Siria, existe una alta probabilidad de que Israel pueda lanzar ataques graves en el territorio de la República Árabe, mientras que aparentemente, actualmente se mantiene un estrecho diálogo con la parte rusa. Escuchemos este informe sobre lo que ha dicho el presidente ruso en el Foro de la Energía en Rusia, que se está realizando en Moscú con representantes de diferentes naciones. Estados Unidos intentó sustituir las soluciones a los problemas políticos con Limonas a Palestina, afirmó este miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, en la inauguración del sexto foro internacional Semana de la Energía de Rusia. En los últimos años Estados Unidos ha apostado por cerrar necesidades materiales de la población que vive en los territorios palestinos. De hecho intentaron reemplazar la solución de problemas políticos fundamentales con Limonas. Existen mecanismos de solución, pero el norte los pasó por alto en los últimos años y decidió regularlo todo por su cuenta, declaró el mandatario. Siempre hemos dicho que esto no sería suficiente, sin solucionar los problemas políticos fundamentales, el principal de los cuales es la creación de un Estado palestino soberano, con Jerusalén Este como su capital. Agregando que Washington hizo hincapié en la satisfacción de las necesidades materiales de la población reciente en los territorios palestinos, e intentó sustituir la solución de los problemas políticos fundamentales por algunas Limonas materiales. Es imposible resolver el asunto por completo. Se desconoce si será posible calmar la situación en un futuro próximo, pero es necesario intentar hacerlo, ya que una expansión de las zonas de este conflicto puede llevar a graves consecuencias, incluso en el campo de la energía. Según el líder ruso, si no se resuelven las cuestiones políticas fundamentales, la principal de las cuales es la creación de un Estado palestino soberano con Jerusalén como capital, no podrá resolverse todo el problema. Denunció que, en el momento de la creación de Israel, también se habló de crear inmediatamente una Palestina soberana, algo que nunca se cumplió. El presidente ruso subrayó que Moscú siempre ha estado a favor de aplicar la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la creación de un Estado palestino independiente. La postura de Rusia no se formó hoy, no en relación con estos trágicos acontecimientos, se formó a lo largo de décadas. Y esta posición es bien conocida tanto por la parte israelí como por nuestros amigos de Palestina. Asimismo, Putin señaló que la violencia entre Israel y Palestina es muy elevada, por lo que se requiere esfuerzos para reducir al mínimo las víctimas civiles, especialmente de niños y mujeres. Si los hombres decidieron luchar entre ellos, que luchen entre ellos, dejen en paz a los niños y a las mujeres. No está claro si se logrará calmar la situación en un futuro próximo, pero debemos esforzarnos para que así sea, porque la expansión de la zona de conflicto puede acarrear graves consecuencias, destacó. Entre otras cosas, el jefe de Estado calificó de, infundadas, las acusaciones de que Irán estuvo involucrado en la escalada del conflicto palestino-israelí. Además, Putin comentó el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Geral Air Ford en el Mediterráneo Oriental. La verdad es que no le veo el sentido. ¿Qué van a bombardear o qué? ¿Qué van a hacer? ¿O solo intentan asustar a alguien? Hay gente allí que ya no tiene miedo a nada, indicó. En ese sentido, el presidente subrayó que, no hay que resolver los problemas de esta manera, sino buscar soluciones de compromiso y criticó que, tales acciones agravan la situación. Espero que prevalezca el sentido común, concluyó. Durante su discurso, el mandatario señaló que actualmente la economía mundial avanza hacia la multipolaridad. Además, Putin señaló que es necesaria la plena soberanía del sector energético ruso. El líder ruso indicó que para alcanzar este objetivo habrá que, aumentar el volumen y la cuota de producción de equipos rusos, y llevar a un nuevo nivel la formación de personal cualificado en el sector energético. La economía de la UE está en cero. En el transcurso de su discurso, Putin también afirmó que ahora hay, nuevas perspectivas para la geografía de las exportaciones, rusas, ya que los países de la UE, abandonaron efectivamente el uso de los vectores energéticos rusos, que, durante muchos años garantizaron el bienestar económico y social del bloque. Aunque, dejaré de lado ahora el efecto de estas decisiones en los propios países europeos, ahora están pagando de más por el petróleo, sus derivados y el suministro de gas y, como resultado, la economía de la UE ronda al cero y la producción industrial está en zona negativa desde marzo de este año. Israel bombardea a Siria y esbollamenta con la destrucción total de las bases estadounidenses. La situación en Oriente Medio se desliza hacia el caos de la guerra. Israel está intensificando sus operaciones militares en la región, llevando a cabo ataques aéreos en Cunaitra, Siria, en respuesta a amenazas y ataques con cohetes. La operación tiene como objetivo suprimir los puntos desde donde se lanzaron los cohetes y se produce en un momento de intensificación del conflicto palestino-israelí. Mientras tanto, fuerzas especiales y funcionarios de inteligencia estadounidenses han llegado a Israel, lo que tal vez indique una mayor cooperación y coordinación entre los dos países en medio de un enfrentamiento militar cada vez más intenso en la región. Ahmed Al-Amidawi, secretario general de las brigadas de Esbolla en Irak, a su vez expresó claras amenazas a Estados Unidos, diciendo que las bases estadounidenses serían atacadas con misiles si Estados Unidos interviniera en el conflicto palestino-israelí. El movimiento de fuerzas militares en la región añade tensión adicional. La armada griega está en alerta máxima y el portaaviones estadounidense Gerald Ford con un grupo de ataque se acerca al Mediterráneo Oriental. El ejército ruso asalta con éxito las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Anetsk. En el frente de Anetsk se observa un fuerte aumento de las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Después de un intenso bombardeo de artillería, comenzaron las operaciones de asalto en la zona de Nómica y Loca y Marín. Vamos a conocer nuevas informaciones en el Frente Ruso. Según el Ministerio de la Defensa, hay avances en el Donetsk por parte del ejército de la Federación. Las tropas rusas están atacando activamente la zona fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en Abdeevka, y también están avanzando hacia los asentamientos de Severnoe, Stepnoe y Verdi. Las unidades ucranianas en la propia Abdeevka fueron sometidas a ataques masivos de la artillería y la aviación rusas, experimentando importantes dificultades para seguir manteniendo esta zona. Una situación similar se ha desarrollado en otros asentamientos, incluidos Kastantinafka, Ocheretino, Noukalinov y Keramika, donde las tropas ucranianas también enfrentan acciones agresivas del enemigo.